Este viernes se mantendrá el pronóstico de lluvias de muy fuertes e intensas en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Debido a la presencia de un vórtice en la atmósfera asociado con un canal de baja presión, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo indicó que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México, con lluvias intensas en Guerrero. Además, el huracán Key se desplazará frente a las costas occidental de Baja California. Sus extensas bandas nubosas propiciarán lluvias de intensas a torrenciales en Baja California y Sonora, así como fuertes en Baja California Sur. Se prevén rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en la península de Baja California, el Golfo de California y la costa norte de Sonora. Indicó que prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. Para Tabasco se espera cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, así como ambiente fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde. Presencia de viento variable de 10 a 20 kilómetros en la región, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas previstas son de 32 grados la máxima y 23 la mínima. Noticias TVT.